¿Qué tal amigos? Ricardo Mercado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, la evolución del ser humano a seres de luz. Estamos pasando bajo varios trayectos, escenarios, prospectos de vida, en los cuales debemos entender que tenemos un legado en vida. Llegamos, somos seres humanos, compartimos, dejamos momentos, pero no sabemos soltar. Ese equilibrio que debemos de controlar físico y mental para transformar y llegar a tierra de Dios y volvernos un ser de luz. Toda la conformación de estos escenarios que compartimos en vida es lo más agradable que podemos construir. Se llama momentos. Momentos es lo que vamos a dejar en el corazón de cada familiar, cada amigo, cada ser querido. y es lo que vamos a dejar en nuestro propio corazón. Y es lo único que nos vamos a llevar. Todo material, llámese educación, casa, hogar, autos, no nos lo vamos a llevar ni la ropa misma. Llegamos desnudos y desnudos nos vamos con Dios. No es sencillo así, tener una pérdida y poder asimilarlo. Pero debemos entender que dentro de ese equilibrio físico-mental que tenemos, el ser querido llega bajo una misión de Dios, cumple con su estrategia su trayecto, su tren de vida. Y comenzamos una nueva etapa cuando se va. Debemos de conservar en el corazón ese momento. Lo único que estamos despidiendo cuando parte en vida es su cuerpo, es su esencia y es su fe. Cuando antes aprendemos a soltar a nuestros seres queridos, ellos están tranquilos con Dios, porque para allá vamos a llegar a esa tierra de Dios, tenemos que asimilar que una tristeza, un llanto, un apego, un vacío, un desencanto. Y hasta ese momento más crítico que hay actualmente por enfermedad del COVID, que no podemos despedirnos de nuestros seres queridos, conservar esa esencia. Esa esencia nos la dejaron toda la vida, a todo momento, no solamente en ese instante que ya no está, cuando soltamos, volamos, pero vamos a volar muy alto, a esa tierra divina donde va a comenzar la vida. ¿Por qué el miedo a morir? ¿Por qué siempre tener miedos a que me voy a caer, miedo a que voy a llorar, miedo a que me voy a tropezar? Señores, no estamos en un escenario de decir, tengo miedo, que aunque reconstruir, anteriormente hemos encontrado que el dominar los vacíos, el dominar esa parte interna, justamente encontrar los dones de destrés internos, que nos dan esa paz y esa tranquilidad. Entonces aprendamos a soltar a los seres humanos, familiares, amigos, seres queridos, que han partido. Ellos partieron en la mejor etapa de su vida y cumplieron su trayecto de Dios. Reflexiona por favor, suelta y deja vivir. Deja vivir ese mar de emociones que tienes. Si vas a purificar tu alma con un sentimiento bonito, que tengas un bello de tu alma, si vas a purificar tu alma con un estrado porque se fue arrebatadamente, se fue a despedir, vívelo. Si vas a vivir un momento de tristeza, de soledad, de llanto, que nada te va a poder consolar en ese momento, vívelo. Si no vives cada uno de los estrés alegre, triste, no vas a purificar, no vas a emanar, y debes aprender a soltar. Una vez que nos resignamos a que la vida es solo eso, es una vida que debemos de vivir al momento, a la etapa que Dios nos ha vivido, los tiempos de Dios nos ha vivido. Cuando ya están nuestras seres allá arriba, debemos entender que cumplieron con su viaje en vida y dejaron un nuevo legado, dejaron ese legado en fin. Ahí están. Si ya sea hijos, padres, hermanos, familiares, esposos, amigos, novios, ahí quedamos. Ellos ya están en paz y tranquila. Aprendamos a despedir y soltarlos de la mejor forma, amándonos, amándolos y dejando fluir la vida. Tu amigo Ricardo Mercado, te recuerdo dos cosas importantes. No importa el escenario donde te encuentres, el dominio de los dones internos que Dios te dio tiene su potencial, tiene su habilidad a descubrir. Hazlo ahora, no mañana, y Dios te va a emanar. Todo es un mar de emociones de divina tranquilidad que vas a poder gozar y vivir ahora que se llama momento. No cuando ya estemos en otra tierra y esos momentos se pueden. Buen tarde. Gracias. 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 Gracias.